Hola soy Lish Hola soy Bash Y hola amigos Bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal Les tenemos los spoilers del capítulo 231 Del manga de Jujutsu Kaisen Un capítulo realmente impresionante Ya que justamente en este punto Se comienza el segundo round De la batalla justo como se nos comentó En el capítulo anterior Afortunadamente parece que vamos a llevar esta batalla Hasta el final y eso la verdad me encanta Pero bueno en este capítulo tendremos Más información acerca de Majoraga Además de que tendremos un combate un poco más Cuerpo a cuerpo debido a que ambos están Bastante lastimados como vimos anteriormente Y por último se nos dice Algo que me perturbó un poco y es Que Satoru Gojo si planea Matar a su cuna sin importar Que esté en el cuerpo de Megumi pero No estoy muy seguro de que esto sea cierto Ya veremos que es lo que sucede Y bueno sin nada más por añadir comencemos con los spoilers Pues bien de esta manera Como usualmente a lo largo de estos episodios Comenzamos con una pregunta de Kusakabe Quien les dice a todos si ellos alguna vez Han sido golpeados por Gojo Esto va algo importante Pero bueno Yuta si le dice a Kusakabe Que al parecer el fue golpeado una vez por Gojo Pero realmente no fue nada grave O nada de que preocuparse Haciendo énfasis en que realmente Gojo no es que golpeara en serio A sus alumnos en alguna ocasión Ya que obviamente pues no iba a ir muy en serio con ellos De esta forma es como Kusakabe comienza una explicación Debido a que dice que ha notado Que Gojo usualmente para golpear a sus rivales Utiliza azul para atraerlos Y luego darles el golpe Claramente esto provocaría un dolor más profundo De esta forma es como Kirara finalmente pregunta Si acaso esto duele A lo que Panda le responde que es un dolor Que bueno no se imagina Ya que está un poco fuera de los precedentes Y por otra parte Hakari y Yuta dice Que ellos vomitaron cuando eso sucedió Demostrando que si a pesar de que como dije anteriormente Gojo no iba tan en serio con sus estudiantes Cuando se trataba de golpearlos Pues aun así este pequeño golpe Este golpe suave Los hizo vomitar Por lo que si comprendemos de esta forma La gran fuerza de Gojo Gojo ve esto maestro Dice trataré bien a mis alumnos Un golpe Que apenas lo roce Dice amor apache De esta manera es como Itadori tiene un recuerdo Acerca de Nanami En donde estaban hablando una vez acerca del poder de Gojo Y Nanami al parecer le dijo a Itadori Que realmente El no se podía comparar a Gojo Incluso si aspiraba A ser un hechicero fuerte Porque claramente El nivel en el que Gojo se encontraba Era algo inimaginable Que obviamente no podía alcanzar a comprender Por lo que dijo Bueno Aspiraría a ser un hechicero poderoso Pero claramente Gojo está Fuera de los límites Eso ya es otro tema Que no tocamos De esta manera es como finalmente Ahora si regresamos a la batalla De Sukuna vs Gojo En donde vemos como es que al parecer Gojo está teniendo una ventaja total Sobre Sukuna O al menos eso parece en un inicio De esta forma Es como vemos como es que Gojo Intenta lanzar algunos escombros Para distraer a Sukuna Pero esto no funciona Ya que directamente Sukuna los esquiva E intenta hacer lo mismo que Gojo Pero tampoco tiene tanto éxito Es así como tenemos Creo que uno de los momentos favoritos Que tuve en este episodio Debido a que tenemos una referencia A Hunter x Hunter Principalmente en uno de los ataques De la familia Soldrik O bueno Más bien de Killua Debido a que de hecho lo hace en el anime Por lo que si vieron el anime Pues si entenderán esta referencia también Y este ataque básicamente Consiste en que Gojo se mueve tan rápido Que crea clones Para que Sukuna no pueda saber Con esa actitud Cuál es el real Y pueda atacarlo con mayor facilidad Confundiendo su mente Pero lamentablemente Este ataque no logra surtir efecto en Sukuna Debido a que el si logra identificar Al Gojo real Y frena el ataque de este Dándole así un golpe a Satoru Y a pesar de que el logra cubrirse de este Ataque aún así sale volando Y bueno la verdad es que en toda esta primera parte de la pelea Se deja en claro lo que ya veníamos mencionando Y es que parece ser que en batalla física Cuerpo a cuerpo Satoru Gojo es un mucho mejor peleador que Sukuna Y bueno como dije se sigue demostrando Pero ahora si continuamos con un análisis Por parte de Gojo con respecto a Mahoraga Ya que todos nos preguntamos Oye y por qué Sukuna no saca Mahoraga y destroza a Gojo Y esto es porque se nos dice Que la adaptación aún no está completa Además de que Gojo analiza este aspecto diciendo Que para que Mahoraga se adapte El cuerpo o el recipiente de la adaptación Tiene que recibir los golpes de lleno En este caso siendo el propio Sukuna Y justamente puede saber que se está adaptando Cuando la rueda comienza a girar Aunque algo de lo que se percata Gojo Es que cuando Sukuna pelea contra él Utilizando la amplificación de dominio Esta técnica que le permite enfrentar el infinito La rueda de Mahoraga se pone en color negro Llegando a la conclusión que al parecer en este momento La adaptabilidad de Mahoraga desaparece Así es, parece ser que en este momento Sukuna se encuentra contra las cuerdas Ya que la única manera que tiene para enfrentar a Gojo Cuerpo a cuerpo y su infinito Es utilizando la amplificación de dominio Pero al utilizarla Desactiva la adaptación de Mahoraga Por lo que sin duda Sukuna se encuentra Contra las cuerdas en este punto Y pareciera ser que Satoru Gojo tiene la ventaja La única manera que puede hacer Sukuna Para adaptarse a Satoru Gojo Es recibir todo ese daño directamente Sin la amplificación de dominio Lo cual sin duda alguna Es algo completamente difícil Por otro lado también en el análisis de la pelea Sukuna se percata que Satoru Simplemente está utilizando combates físicos O técnicas bastante básicas Para que la adaptación de Mahoraga no funcione Es decir básicamente no está utilizando Sus técnicas al máximo potencial por ahora De esta manera pasamos a un aspecto bastante interesante Ya que Satoru Gojo logra percatarse De cómo funciona en su totalidad La adaptación de Mahoraga Diciendo que para que la adaptación se encuentre completa La rueda de Mahoraga tiene que dar cuatro vueltas Al dar las cuatro vueltas La adaptación total estará completa Lamentablemente parece ser que en este momento La rueda de Mahoraga solo ha dado una vuelta Por lo que necesita dar tres vueltas más Para adaptarse al infinito de Satoru Gojo Lo cual obviamente nos dice que todavía Satoru tiene bastante tiempo para lograrlo De esta forma a pesar de que Gojo descubre la verdad Sukuna le dice que estas tres últimas vueltas Básicamente son una cuenta regresiva para su muerte Y que cuando estas tres vueltas se completen Le va a borrar la sonrisa del rostro A lo que Satoru en forma de burla Pues hace una sonrisa colgate mucho más ancha Diciendo que a ver si es capaz de arrebatársela Porque obviamente él no va a poder Para finalmente declarar que va a acabar con Sukuna Antes de que Mahoraga logre adaptarse al infinito Pero justamente en este momento Vemos la intervención de Hana La cual dice Oye no acuérdate que Megumi está ahí Que este es su cuerpo No creo que Gojo vaya en serio con eso de acabar a Sukuna ¿Verdad? Pero en este momento Itadori dice Pues no lo sé Tal vez si lo dice en serio Obviamente porque hay que comprender Que a pesar de que si queremos salvar a Megumi La amenaza es tan grande Que si por alguna razón Gojo llega a perder Pues estamos acabados Entonces Si es importante salvar a Megumi Pero tampoco se puede arriesgar El futuro de la humanidad Simplemente por una persona Cosa que es un dilema bastante interesante Además justamente Kashimo menciona esto Diciendo que si tiene la oportunidad De acabar a Sukuna Que lo haga de una vez Y el sacrificio que se haga En este caso la vida de Megumi Pues sería un pequeño daño colateral Pero es un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar Y la verdad es que tiene sentido A final de cuentas Esto sería lo más lógico Pero esto no es lo que Satoru Gojo va a hacer Creo que la cuestión va a estar así Satoru Gojo va a poder acabar con Sukuna Pero no lo va a hacer Porque va a buscar una forma más arriesgada Para salvar a Megumi Y obviamente sabemos que todavía Sigue estando el dedo ahí de Sukuna Que creo que podría ser la clave para todo esto Y por otro lado también está El arma de Yorosu Que todavía no ha salido La verdad este capítulo Lo sentí mucho como de transición Más que nada análisis de las cualidades Y decirnos en qué momento de la batalla estamos Pero no sentí que alguno de los dos Pusiera en jaque al otro En este momento si se ve Satoru Gojo superior Parece que Sukuna está acorralado Ya que como lo expliqué Para que Majoraga se adapte Tiene que desactivar la amplificación de dominio Pero si la desactiva Pues Satoru Gojo puede acabarlo Entonces Sukuna Se les está viendo difíciles En este momento Y vamos a ver Cómo se sigue desarrollando el combate Parece ser que Kenyaku Todavía no va a entrar Dicen No todavía se ven fuertes Todavía no Que se debiliten un poquito más Y ya cuando se estén arrastrando Ahí entro Sí Pero bueno Mientras tanto Logramos ver la continuación del combate La verdad es que la situación Está bastante interesante Y como dije Yo a final de cuentas Apuesto a que Gojo si va a intentar salvar a Megumi De una u otra forma Incluso arriesgando su propia vida Y creo que Gojo podría sacrificarse O llegar a morir Solo por salvar a Megumi Espero que no sea así Pero creo que hay muchas posibilidades Ya vimos como quiera Sus alumnos Que se nos dijo en este capítulo ¿No? Que los golpeaba con cuidado Entonces A lo mejor los hacía vomitar Pero es leve De hecho puede ser Que hagan referencia Que por eso atacó Con todo el cuerpo de Megumi Porque dice Yo sabía que lo iba a resistir Dice Estaba preparado De tantos golpes Que le di Exacto Pero bueno chicos De esta manera Terminamos los spoilers El capítulo fue algo corto Tenemos descanso La próxima semana Entonces Hay que esperar Para la continuación Pero las cosas Van tomando forma Y poco a poco Nos encaminamos A la recta final Pero creo que Si nos quedan todavía Varios capítulos más De combate Al menos Está como lo veo Pero bien De esta manera Es como hemos terminado Este video Espero que les haya gustado Mucho No olviden dejar su like Y suscribirse Si no lo están Para poder ver La review De este episodio Además de otros Muchos mangas Y también continuar Viendo los spoilers Cuando salgan Los nuevos episodios Así que si Recuerden suscribirse Además de compartir El video con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar De estos videos Y spoileirlos Y ahora si Sin nada más por añadir Bye bye Adiós